El tiempo ha borrado todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas desde la raíz Porque creo ciegamente en ti No hay nada que me pueda darse Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Si miras atrás, intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que voy Para de comenzar Para amar una vez más No hay nadie que pueda soñar Que pronto mi pasado nunca no se volverá No hay nadie que pueda darse Para de comenzar Para amar una vez más No hay nadie que pueda soñar Que pronto mi pasado nunca no se volverá